Saludos a todos y bienvenidos a DeportesTelemundo.com. Bueno, luego de esta primera jornada de los playoffs de la NBA, habrá que decir que el Heat de Miami parece tener la puerta entreabierta para pasar a la gran final una vez más. La victoria abrumadora del Heat sobre los Knicks en el primer partido de esta serie confirma que los tres magníficos de Miami, James Wade y Bosh, están bien enfocados en lo que tienen que hacer en esta post-temporada y finalmente cumplir con las expectativas de título. Por otra parte, uno de sus más fuertes rivales en la Conferencia del Este, los Bulls de Chicago, ganaron su primer partido de la serie, pero no sin perder a su máxima figura, Derrick Rose, y justo pues estaban recuperándose de una lesión al tobillo y esta tarde se lesionó los ligamentos de la rodilla y estará fuera de acción el resto de los playoffs. La mala suerte de los Bulls claramente puede ayudar al Heat siempre y cuando el equipo mantenga ese enfoque y nivel de juego y no se repita el descalabro de la pasada temporada en la serie final ante Dallas. Gracias por visitarnos aquí en deportestelemundo.com.